...cuatro décimas de penalización. Ahora mismo se coloca cuarta. Y esta es Lelfín-Leduc, que es la mejor situada después de la primera rotación. Lelfín-Leduc Lelfín-Leduc Se ha quedado con el pie encima de la línea. Estaba una de las jueces de línea, con la bandera en la mano, pero no la ha levantado. Porque en esa posición final el lanzamiento ha sido muy largo. Yo no sé si ella le ha dado tiempo a mirar esa posición del pie, pero ha caído justo encima de la línea. Ahí tienen a Pancry Sirven, que está dentro del jurado de técnica. Ese es el jurado, un jurado que está compuesto por 12 jueces que están puntuando todos los aparatos. Con tres jueces neutrales, Vitrichenko, Nina Vitrichenko, que durante una temporada estuvo de seleccionadora española. Birgit Gürt, de Alemania y Hohen Suter, de Suiza. Son las tres jueces neutrales en esta competición. Un último lanzamiento es el que la gimnasta, que era la mejor clasificada. Vamos, de momento es la que más notas está consiguiendo. Hasta el momento, para el equipo francés, luego las otras dos gimnastas, pues dependerá también de cómo vaya la competición. Porque esta tarde, la que menos nota tenga, lógicamente se supone que será la que se quede fuera en la final de mañana. Son gimnastas de 19-20 años las francesas. Y aunque tienen un buen nivel, lógicamente para las tantas diez primeras no es fácil. En un campeonato Europa, en campeonato del mundo, peleando con... Ahí está, el lanzamiento final. Y ahí tiene ya que terminar ese pie directamente encima de la línea, pero no lo ha sobrepasado. Técnica 5'15", artística 6'200", ejecución.